El momento en que se va a inaugurar la plaza navideña, la vía navideña aquí frente a la plaza Santiago Apóstol Esta noche, así que este video es para todos los suscriptores de este canal Para todos ustedes, así que tenemos Así que la plaza Santiago Apóstol, esta noche se inaugura La vía navideña, para todos aquellos amigos aledaños a este municipio Los invitamos a que puedan ellos visitarnos durante el día o la noche Para que puedan disfrutar de esto Si la vuelva ya llegó la vida La vida Aquella mensilina que tanto hablaré La vida Me da en el alma que no olvidaré Feliz Navidad para todos ustedes Y parte del Ministerio de Servidores del Señor El momento en que se va a inaugurar la plaza La vida Esa es la vida La vida La vida Amén. 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 Madre mía, para ti mi hijita, esta noche te venimos a cantar, servidores del Señor. Música Música Hacia cambios suscriptores, esta noche se está inaugurando la vida navideña aquí en Kamasca Intibuka, para que usted, si vive en estos lugares, o es de estos lugares, usted disfruta cómo se inicia la Navidad en estos pueblos fronterizos de Intibuka. Música 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 Con nosotros y para enseñarnos el camino que nos lleva hacia el Padre, todos nosotros nos llenamos de alegría y de regocijo en este momento, porque en este año, a pesar de tantos sufrimientos y tantos dolores, la esperanza no ha terminado. La esperanza la revivimos en Jesucristo, viento, avive nuestra fe en su Hijo Jesucristo, que se ha hecho hombre para hacernos parte de su vida. Música Renazca la fe en los niños y a los jóvenes y a los adultos y a los ancianos, nos recuerde la alegría de que Dios está con nosotros y que es el eternamente joven y que nos espera en las mansiones de su reino. Música Así pues hermanos, escuchemos ahora las palabras del Santo Evangelio según San Lucas. El que era de la casa y de la familia de David subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba en cinta. Música Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su primogénito y lo envió, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Palabra del Señor. Glorio y honor a ti, Señor Jesús. En este día, en esta noche, en este segundo domingo de Adviento, Adviento que es la esperanza de la llegada de un tiempo nuevo. Pero tal como hemos venido meditando en la palabra de Dios, ese tiempo nuevo se inaugura en Jesucristo, Jesús que nace en Belén. Pero que también nos compromete a cada uno de nosotros a cambiar de dirección nuestra vida, nuestra forma de caminar. Hoy, la lectura de este domingo nos decían allanar el camino del Señor, enderezar sus senderos, porque se acerca vuestra salvación. La alegría que nos embarga en esta noche, es que nuestra esperanza está en Jesucristo, que nace en Belén y que vamos a prepararle el Belén en nuestro corazón. Pedirle al Señor que venga y que nazca en nuestros corazones, para que las familias vuelvan otra vez a la paz, a la reconciliación, a la unidad, a la fraternidad. Que volvamos a ser amigos, que volvamos a ser hermanos, que nos sirvamos los unos a los otros, como el Señor nos ha amado. Él, que siendo Dios, se rebajó a sí mismo, naciendo de María Santísima y padeciendo la cruz hasta derramar su sangre por amor a nosotros. Así nosotros también debemos entregar nuestra vida, sirviendo, amando intensamente a los demás, entregar nuestro corazón como lo entregó nuestra Madre María Santísima. Valiente nuestra Madre María Santísima, aquí está la esclava del Señor. Y gracias a ese sí, misericordioso, generoso de nuestra Madre María Santísima, el Verbo de Dios, la eterna palabra se hizo carne y acampó en cada uno de nosotros. Y hoy, no hay duda que quiere acampar en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, Él no se cansa de llamarnos, no se cansa de esperarnos. Al inaugurar esta vía de Navidad aquí en el Santuario Santiago Apóstol, demostremos nuestra disponibilidad de volver a Dios. Demostremos, demostremos el deseo de acercarnos a Jesús, demostremos que le decimos al Señor, ven Señor Jesús, no tardes, ven a salvarnos. Cúbrenos con tu misericordia y darnos tu salvación. Demostremos, demostremos que queremos que Jesús nazca en nuestros corazones. Demostremos que junto a Jesús queremos ser constructores de un tiempo nuevo, del cielo nuevo y de la tierra nueva, que brota del amor a Dios y a los hermanos. Porque no podemos decir que amamos a Dios y odiamos a los hermanos. Tenemos que amarnos, querernos. Y en este año, pues, que hemos vivido tanto dolor, tanto sufrimiento, la esperanza sigue viva. Y desde aquí del Santuario Santiago Apóstol, lanzamos la esperanza en un cielo nuevo en el reino de Dios, que brille y que nos lleve a nosotros a vivir en paz, a amarnos, a querernos, a ser familias santas, porque nuestro Padre Dios es santo. Nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y nos acompañe siempre. Queda inaugurada esta Villa Navideña. Así que, esta es la Villa Navideña para todos ustedes, para todos ustedes, el esfuerzo que hemos hecho para que usted esté feliz con toda su familia. La Villa Navideña. La Villa Navideña. La Villa Navideña. ¡Gracias! Ahí está, ahí está, la verdad para todos esta noche, estamos en Verónca, nos ofrecemos bien, y nos está dando en esta gran galería que queremos, ciudadano, y nos está dando en todas esas luces de colores, gracias a todos lo que han hecho posible, han hecho posible para que todos estemos con esta galería, para que todos estemos con esta galería, ¿verdad? Entonces, eh... ...desde la distancia, reciba esa salida de misión. ¡Gracias, teléfono mío, tengo ese problema! ...y diferentes personas que nos acompañan en esta noche, y por favor, quiero servir al Señor, un saludo muy especial, también, ¿verdad? Ahí, dentro del párrafo, Padre Esteban, saluditos también, ¿verdad? Para todos los que están viendo la transmisión, de diferentes hermanos que están transmitiendo en vivo, pero también nosotros, que quiero servir al Señor, pues, un saludo muy especial, y ahí para todos los hermanos que están lejos de... ...de aquí del país de Honduras, como también, ¿verdad? De acá, de la parruquia Santiago Apóstol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!